Alto al Crimen llega gracias a Thunderbird Hotels Bardo. Los peruanos sufrimos por años las acciones terroristas y conocemos también los niveles a los que puede llegar la delincuencia si no se adoptan medidas efectivas. Todos, encabezados por el presidente de la República, debemos cerrar filas y necesitamos ser solidarios. Si vemos o conocemos de algún acto delictivo o de personas que actúan al margen de la ley, hay que denunciarlos de inmediato. Desde el inicio, aquí en el programa, contamos con el asterisco 2580, la línea de alto al crimen, que nos permite colaborar estrechamente con la Policía Nacional y ha llevado a importantes capturas. Un sistema que fuimos los primeros en implementar y que hace posible otorgar recompensas a aquellos que brinden información que permita la identificación o captura de un delincuente. Una herramienta que con mucho gusto ponemos a disposición de las autoridades. En ese mismo compromiso, viajamos hace unos días a Panamá para conocer los resultados obtenidos gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en ese país. Eso se lo mostramos en unos minutos. Vamos ahora con nuestros titulares. La gran estafa. Policía Nacional capturó a integrante de banda que robaba con el cuento de los devengados. A su última víctima la despojaron de casi medio millón de soles. ¿Se le respeta? Alto al crimen comprueba estado lamentable de comisarías en el norte del Perú. Años de indiferencia. Comienzan a pasar la factura. Además, exclusivo, desde Panamá, la exitosa experiencia tras la ejecución del Plan Integral de Seguridad y el artífice de los cambios en el cruce de las Américas. Y también, en la mira, nos muestra esta semana cómo los delincuentes están a la orden del día, pero los agentes de seguridad también. Las mafias que usan la modalidad de las llamadas millonarias estafaron hace unos días a una mujer a la que le robaron casi medio millón de soles. Gracias a una llamada al asterisco 2580, la línea de alto al crimen, y en tiempo récord, los integrantes de la Oficina de Inteligencia y de la División de Emergencias lograron capturar a una de las estafadoras y están tras los pasos del resto de la banda. ¿Cuánto dinero usted entregó? 433 mil. Inescrupulosos sujetos llamaron a la casa de esta mujer de 81 años y aprovecharon de su edad y su inocencia. Su esposo falleció hace 9 años y según la llamada tenía dinero por cobrar. Pero antes de eso tiene que pagar unas cuotas. Entonces ahí me ha ido diciendo que yo deposite al banco, al Interbank, al nombre de unas señoras. Como consta en estos vouchers de los 22 depósitos que hizo esta mujer, aparecen los nombres de los titulares de las cuentas. Ella les entregó todos sus ahorros, vendió sus joyas y hasta se prestó dinero. Una me prestó en soles 50 mil soles y a otra amiga 40 mil dólares que estoy viviendo actualmente. ¿Cuál es su nombre completo? Patricio. ¿Patricia qué? Jesús, Ledesma. ¿Ledesma qué? ¿Cuál es tu pedido? Puxen, Puxen, Puxen. Estamos buscando a una persona integrante de un grupo delincuencial dedicado a destafar a personas con el cuento del vengado. Esta persona era, según ese informante, cabecilla o miembro de esta organización criminal. Habremos regresado la OVICE más o menos cuatro días, la observación, vigilancia y seguimiento de esta persona. Se tenía conocimiento de que esta persona tenía requisitorias, dos requisitorias, no por delito contra el patrimonio y por TIP, por tráfico lícito de drogas. Tras una paciente espera, logramos observar, ver el objetivo al cual estábamos buscando y inmediatamente se intervino esta persona. Sí, amor, tiene un rito, ¿no? ¿Ya conforme? Dale, dale. Vamos a hacer la vuelta. ¿Para dónde está saliendo? Para la Venezuela. Toma esta vestida. Polo negro. Está con un pata. Está con un pata. Está con un pata. Ahí está polo negro. Ahí está con un pata, ¿le borras? Sí, ahora con polo negro. ¿Azul? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Ves? Sí, bien. ¿No puedo auxiliar? ¿Puedo auxiliar? Sí. Sí, le hago. ¿Va a pararlo o no? ¿Va a intervenir? Sí, sí. Ahí está en el pata, ahí está en el pata. Escúrate. Ya. González, González. ¡Ay, no se le pasa! 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 ¡Para qué ha dicho! ¿Cuál es su nombre completo? Patricia Patricia qué? Jesús, Ledesma Ledesma qué, cuál es tu apellido? ¿Tienes antecedentes? Sí ¿Por qué motivo? Por droga ¿Requisitoria? Sí ¿Por qué motivo? Por droga También por droga Sí, soy fumona Oye, comunica estafa, ¿ya? ¿Cuántas veces te retiró plata el banco? Tres veces. ¿Cuánto? ¿Cuánto de cuánto? Es de 20 mil. ¿Dónde sacaste? ¿Qué banco? ¿Banco o cajero? Interbank. ¿Interbank, sí o no? ¿Cuándo fue la última vez que retiraste los 20 mil? Eso fue en la calle Capón que él me llevó. Ya. ¿Y ahí en la Victoria a qué fecha sacaste? Más o menos. El mes pasado creo que sí. ¿Mes pasado? ¿Qué es lo que quieres saber? La verdad. ¿Quién me mandó? Ya, la verdad. ¿Quién me mandó a mí? Ya, a mí me mandó Moisés. Moisés me mandó. ¿Qué Moisés? ¿Cómo se llama? Él tiene lavanderías. ¿Cómo se llama? Moisés, nomás lo conozco yo por Moisés. ¿Qué tiempo lo conoces? ¿Cómo le dicen a él? Este, ¿cómo le dicen? El mongol. Ya, ¿dónde está la tarjeta de Interbank? Él las tiene. ¿Cuándo las entregó? Él las tiene. Él me mandaba un tal Jimmy, a su sobrino, para que yo se las entregue a él. Es Moisés. ¿Quién más sigue? ¿Tú? ¿Quién más está? El Alejo. ¿El Alejo? ¿Quién más? El sobrino de él. ¿El sobrino de Alejo? No, el sobrino de Moisés. ¿Tramiten tarjetas? ¿Captan a personas? Para que le saquen. ¿Más o menos un monto de cuánto tú has llegado a retirar? Así, más o menos un aproximado. Un aproximado. De 40 a 50 mil. Él me pedía las tarjetas, todo con nombre completo, todo clave, todo. Y yo se las entregaba. ¿A cuántas personas tú sacaste? Cuando revienta te voy a dar más, me decía. Pero ahorita te voy a dar 100 soles por cada tarjeta. Y por sacar 40 mil soles aproximadamente, que tú dices que has sacado, ¿te daban 100 soles? No, me daban 1.000 soles. O sea, cuando sacaba la tarjeta, me daban 100 soles. 50 para mí y 50 para la persona. Y cuando reventaba, supuestamente me daban 1.000 soles a mí y me solicitaba la persona. ¿Qué significa reventar? Seguramente el depósito, porque lo hacía. Eso es lo que yo tengo entendido. ¿Qué otra cosa más? Ya una vez intervenida, ella aceptó ser parte de esta organización y a la vez daba a conocer los nombres de otros integrantes de esta organización. Tuvimos que ir a regresar el registro domiciliario con la finalidad de encontrar más pruebas que la vinculen a este delito. Motivo por el cual nos constituimos al inmueble donde había salido esa persona. Y donde efectivamente encontramos más evidencias que la vinculaban al delito de estafas en contra de la señora Barrera Samaritana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tarjetas! ¿Eta de acá quién es? Esas tarjetas mi sobrina las sacó doble porque yo le entregue a Moisés. Yo le engañé a mi sobrina y se las vendí a Moisés. ¿Con esta son las que me ha estafado a la señora? No. ¿Tu nombre está en todos los periódicos? Sí. ¿No? Sí. Él es el que me mandaba, Moisés. Él es el que tiene las lavanderías, él me mandó. No, Dios mío, no tiene que ver nada, por favor, Dios mío, ella no tiene que ver nada, yo le digo todo, lo llevo en el poesía, pero mi hija no tiene que ver nada, por favor, Es de Moisés me mandó, señor, se lo juro, por esa cena, el poesía me mandó, mis hijas no tiene que ver nada, señor, por favor, no me la perjudique, yo te digo la cosa. Tranquila, 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 tranquila. Por favor, hija, no tiene que ver nada, señor, se lo juro. Yo lo llevo de Moisés y le llevo todas las baterías que él tiene. Se encontró indicios, evidencias, pruebas de que esta persona se dedicaba a este ilícito penal, como voucher, tarjetas de crédito, a nombre de otras personas, documentos de identidad, no DNIs, con los cuales pues iban y retiraban los depósitos que había hecho o que hacen las personas estafadas. Y con respecto a los demás integrantes, la Policía Nacional está atenta y en cualquier momento tengamos su ubicación, nos constituyemos para hacer la captura de Inmediato. ¿Cuál es su nombre completo? Patricio. ¿Patricia qué? A Jesús, Ledesma. ¿Ledesma qué? ¿Cuál es tu apellido? Puxed, Puxed, Puxed. ¿Cuál es tu apellido? Puxed, 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 Puxed y Puxed. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!